Recubre tu casa, tu baño y tu cocina con el estilo europeo de Look Ceramic. Conoce nuestros modelos de pisos, azulejos, muebles de baño, llaves y accesorios que darán a tu casa un toque diferente de clase y distinción. Solo en Look Ceramic podrás embellecer toda tu casa gastando menos de lo que te imaginas. Visítanos en nuestras dos direcciones, 2ª Avenida Sur y 14 Poniente. Teléfono, 62-611-85 y 17 Oriente, esquina con 11 Norte. Teléfono, 62-532-00. Look Ceramic.